Los 1.700 rayos que cayeron sobre Pérez Celedón en mayo equivalen al 50% de la totalidad de descargas atmosféricas que se reportaron en el cantón en los primeros cinco meses de 2022. En este mes de mayo contabilizamos 1.400 rayos caídos sobre el cantón de Pérez Celedón. Estos rayos se han distribuido sobre todo el cantón, no hay un distrito o una zona que no puede decir que es la predominante. Es lo normal de la época lluviosa ya una vez establecida y por consiguiente tenemos esta condición. Mayo se convirtió en el mes de mayor actividad de este tipo en Pérez Celedón, según los expertos del Departamento de Descargas Atmosféricas del ICE. Durante todo el año llevamos 2.800 rayos caídos en este cantón, lo cual nos indica que la mitad de los rayos que han caído en este año han caído precisamente en el mes de mayo, se han presentado en el mes de mayo. Los expertos desde ya piden mucha precaución porque se viene junio y es un mes con bastante actividad, en especial en horas de la tarde. Tomar en cuenta que el mes de junio es un mes muy activo y que esta condición de descargas atmosféricas en horas de la tarde va a ser recurrente durante todas las tardes. En lo que llevamos de 2022 se reportó una persona fallecida por descarga atmosférica en la región brunca.